Bueno, pues nos ha tocado el rival más complicado que nos podía tocar en los cuartos de final, el Manchester City, pero creo que este año estamos mejor preparados y tenemos más posibilidades de pasar de ronda que la temporada pasada. Vamos a hablar de ello y a analizar a nuestro rival. Ya sabéis, bienvenido a tu canal, bienvenido a mi libreta. Comenzamos. Hola a todos, bienvenidos. ¿Qué? ¿Hay nerviosismo, excesivo nerviosismo por ese sorteo que nos ha tocado el Manchester? Bueno, lógicamente yo prefería otro rival. Te puede tocar un rival complicado y que el equipo esté concentrado, que para mí es una de las cartas principales para que el Madrid gane esta Champions, que el equipo esté concentrado y el equipo esté, bueno, con ese punto de concentración máxima y creo que, bueno, ante un rival así no le va a faltar concentración, pero bueno, el mismo tipo de concentración iba a tener contra el Bayern de Múnich, por ejemplo, si quisiésemos un rival, bueno, que no fuese tan complicado como el Manchester City. El Manchester City es un equipo con muy pocas brechas, muy pocas debilidades, pero bueno, vamos a analizarlo en este vídeo. Primero analizamos un poco el cuadro, cómo ha quedado, bueno, como veis, encima de, además de tener mala suerte con el sorteo de los cuartos contra el Manchester, pues si pasamos a semifinales nos tocará Arsenal o Bayern de Múnich y por el otro lado, bueno, yo creo que el que más suerte ha tenido en este sorteo es el Atlético de Madrid, que le ha tocado Borussia en cuartos y, bueno, en semifinales de pasar le tocaría el ganador de Paris Saint-Germain o FC Barcelona. Bueno, en cuanto a las fechas, bueno, martes 9 de abril jugaríamos la ida en el Bernabéu y luego el miércoles, perdón, el miércoles 17 de abril, eso es, en Manchester la vuelta a las 9 de anoche y ya quedan las semifinales definidas. Las fechas también, 30 de abril o 1 de mayo sería la ida, que jugaríamos fuera, es lo bueno que tenemos, que ya jugamos el partido de vuelta en semifinales y pasamos jugaríamos en casa y luego ese 7-8 de mayo, que jugaríamos ese partido de vuelta en el Bernabéu de pasar a semifinales. Bueno, vamos a analizar a nuestro rival, más que conocido, ya es la tercera vez consecutiva que nos va a tocar en la Champions, en una eliminatoria de Champions en Manchester City, bueno, espero que con esto se acabe ya la tontería, lo mismo dije el año pasado y lo mismo dije el anterior, la tontería de las bolas calientes, que el Madrid tiene mucha suerte con los sorteos de la Champions, que si Florentino tiene comprado, bueno, ya sabemos la relación entre el Real Madrid y la UEFA en los últimos años, pero encima es que, no estoy diciendo que la UEFA nos esté poniendo rivales complicados, pero es que, bueno, mirad que rivales nos está tocando, que llevamos tres años consecutivos que nos va tocando el Manchester City, que es el, si no el primero, segundo mejor equipo de Europa en los últimos años. En cuanto al City, bueno, pues es un City que no es tan agresivo como era el año pasado, en la Premier, pues bueno, ya veis, está bien clasificado, está en la pena puja por la Premier, está a un punto del Arsenal y, bueno, la verdad es que en diferencias con el año pasado, creo que es un equipo menos agresivo, más dependiente de Haaland, yo creo, o juega más para Haaland. Y, bueno, en cuanto a números, pues bueno, ya veis, goles a favor, lleva 63, 28 en contra, tres partidos perdidos esta temporada y si vemos la temporada pasada, pues bueno, 94 goles a favor, que es una barbaridad el año pasado, era total martillo-pilón en contra de la portería contraria y 33 goles en contra. Bueno, una diferencia, como veis, o le meten muy pocos goles de aquí a final de temporada, los números, bueno, van a ser parecidos en lo defensivo o incluso superiores seguramente y perdió cinco partidos en diferencia con este año que lleva perdido, lleva perdido tres. Bueno, números algo parecidos, eso sí es verdad, pero números que, bueno, nos dicen que va a ser un rival complicado, igual que el año pasado, pero tiene diferentes cambios o diferentes formas de jugar. Creo que es un equipo que juega más para Haaland, aquí veis la alineación con un 3-2-4-1, yo creo que más bien juega un 4-3-3, pero bueno, es cierto que es un equipo que varía, pues igual que le pasa al Real Madrid, que en ataque juega con un 4-3-3 prácticamente, metiéndose Bellingham como medio falso 9, o con un 4-4-2 en media punta, y en cambio en defensa del Madrid juega con un 4-4-2, con una línea de 4 totalmente marcada. Bueno, al City le pasa parecido, suele moverse Stones, pasa, pues como el año pasado, se suma al centro del campo y eso hace que De Bruyne suba para arriba y Bernardo Silva también y se quedan Stones y Rodri cubriendo las espaldas y es un equipo que, bueno, sigue haciendo esa presión tras pérdida, pero es cierto que la presión tras pérdida ya no es tan efectiva como el año pasado. Como los equipos ya se cierran mucho sobre Haaland, los centrales se unen, se juntan mucho para tapar a Haaland, pues bueno, por las subidas de De Bruyne o Bernardo Silva por el interior, este año el portugués está jugando más por el interior, pues ayudan a que, bueno, Haaland deje el balón cerca de cualquiera de los dos y esto les ayude a sumar goles, al igual que Julián Álvarez, que es un jugador que a mí me encanta. El argentino es un jugador que a mí me parece un jugador espectacular y muy menospreciado. Pero bueno, creo que es un equipo que juega más para Haaland, es un equipo que sabe que tiene una bestia arriba y sabe que tiene un jugador que le vas a tirar una lavadora y te la va a colar y creo que, bueno, esa dependencia de Haaland, bueno, le puede producir o puede ser un pequeño, puede ser su gran arma en cuanto a cosas positivas, pero en cuanto a cosas negativas puede ser un punto negativo. ¿Por qué? Porque, bueno, como veis, al subirse De Bruyne y Bernardo Silva, estas zonas quedan más, hay más espacios por aquí en medio, hay más espacios por aquí por los lados y ahí es donde el Madrid, que es un equipo que en transición juega muy bien y al Manchester este año, al City, le están generando muchos problemas en transición, como le pasó con el Chelsea, como le pasó con el Manchester United, que, bueno, buscan estos huecos en las bandas o buscan la entrada por interior en sorpresa y eso es algo que hace muy bien el Madrid, con Rodrigo y Vinicius abiertos y con un Bellingham que sabe irrumpir muy bien por el centro y deja un poco vendido las espaldas, esta forma de, bueno, si superas esa primera línea que con un Toni Kroos creo y con Bellingham puede ayudar mucho a superar esa línea de presión y creo que el Real Madrid ahí puede aprovecharlo. ¿Esto quiere decir que vaya a ser fácil? No, va a ser complicado, va a ser un partido muy difícil porque es un equipo que, bueno, tiene muy pocas fisuras, como digo, y encima arriba, bueno, pues tiene al gigante noruego que, bueno, a pesar de que dicen que no está en un buen nivel, pues bueno, ya veis los los goles de Haaland esta temporada, pues bueno, 29 goles en 30 partidos como titular, 31 partidos. Sigue teniendo unos números espectaculares, el año pasado metió 52 en 53 partidos y, bueno, van a dar parecido, asistencias también, el año pasado 9, este año 6, unos números parecidos, el del noruego que, bueno, el año pasado tuvimos un antídoto como era Antonio Rüdiger, que este año está mejor que la temporada pasada, pero bueno, aquí van a influir muchos factores en esta eliminatoria, va a influir porque, pues que Guardiola el año pasado con ese central que sumaba al centro del campo sorprendió a todo el mundo, este año ya le tienen un poco pillada la matrícula, pero como buen entrenador o como entrenador entre los top 3 del mundo algo inventará, porque a mí, bueno, que su forma de ser me caiga mejor o peor, pero como entrenador es indiscutible, puede que algo se le invente, quedan 2-3 semanas para que llegue ese partido, por lo tanto el Madrid, esa racha que está teniendo ahora negativa en cuanto a nivel físico la puede recuperar, el City, bueno, tiene alguna posible baja que pueda tener para entonces, como por ejemplo el portero, el brasileño Ederson, bueno, que el otro día frente al Liverpool se retiró y creo que, bueno, puede ser una baja importante en esa salida de balón atrás que le ayuda mucho, genera esa superioridad y luego de Bruin parece que no está a un gran nivel. También es verdad que nosotros tenemos bastantes tocados, veremos si llega Militao y Courtois para entonces, creo que Courtois es un poco forzado, Militao, bueno, veremos a ver por qué tiene que llegar no sólo con el alta médica y un buen nivel de juego, sino con un alta de competitividad, como digo yo, alto porque, bueno, meterle el segundo partido, porque de aquí a entonces sólo queda el partido de los Asunas, segundo partido, meterle a Militao a un Manchester City a cubrir a Haaland, pues igual es un poco excesivo, así que igual vemos a Suameni como central, pero bueno, eso queda para el vídeo de análisis previo a ese partido, así que, bueno, vamos a ver cómo se da la eliminatoria, no es tan negro todo como pueda parecer y seguro que el Real Madrid consigue superar esta eliminatoria de cuartos de final. Ahora quiero ver vuestros comentarios, qué opináis, cómo veis la eliminatoria, si estáis positivos, negativos, todo eso, caja comentarios y lo de siempre, like, suscribiros, compartir, etc. Nada más, esto es todo, un abrazo y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.